señores qué tal buenas noches esto es Raúl Grisanti yo soy Raúl Grisanti estamos aquí en Boreal cubriendo todo el territorio nacional e internacional a través del www.borealtelevisión.com espero que esa canción de agradecer de las manos pues se le haya llegado a todos ustedes y que el compositor de esa de esa canción los compositores de esas canciones es un venezolano no son venezolanos son dos y es hora de que Latinoamérica estemos así agarradito de la mano en pro en pro de la yo diría de la paz de Centroamérica porque esto de Venezuela ha convulsionado todo lo que es el Caribe y Centroamérica como dije desde un principio de la semana pasada creo que ya es hora de darle la nunca ese hombre y esa carne me dio asco y vergüenza ajena ver a este sástrapa tocando una tumbadora mientras el pueblo está moribundo por el hambre señores me siento doblemente feliz conocí recientemente a la encargada de turismo aquí en santiago de los caballeros y la verdad que me sentí como me sentí atraído porque cuando vi la juventud de esta mujer y todo el mundo lo que me estaba hablando de ella a mí es su capacidad de trabajo y cómo ha cambiado el panorama en el cibao en la parte de turismo así que yo quiero dar la bienvenida a Isabel Rosario encargada de turismo aquí en todo el cibao hola hola muy bien buenas noches a todos los que nos están televisando la noche de hoy cómo te va muy bien la verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso porque veo que con a pesar de tu juventud está haciendo historia en poco tiempo qué tiempo tiene ya en lo que en el encargo de turismo a mediados de septiembre inicié no sí entonces hemos tratado de hacer un excelente trabajo acorde a lo que ya se tenía y poder actualizar las informaciones renovarnos y transformar la idea de cómo se trabaja en santiago a medida del paso eso es muy importante vamos a hablar de eso vamos a ampliarlo te voy a dar porque a mí me da la gana te voy a educar una hora hablar de eso entonces déjame decirte algo algo que me me sentí feliz yo he estado últimamente tú sabes que yo vivía muchísimo tiempo fuera del país y antes de irme vivía más en santo domingo pero a regresar a la república dominicana estoy en santiago de los caballos donde estoy haciendo este programa y me asombra para bien la cantidad de turismo o de turistas que yo vi la diversidad que hay la diversidad eso muy importante que hablemos de eso aquí en el cibao gente por las calles principales bajando y subiendo comprando haciendo vida turísticamente hablando excelente que hicieron que hiciste tú en particular porque yo como que de la noche a la mañana me lo encontré bueno parte de los impulsos que ha realizado para que vengan este atractivo turístico es el nuevo puerto hambre que ellos aprovechan muchos de esos cruceristas que no se denominan como turistas per se vienen a la ciudad la ven momentáneamente los recorridos no son aproximadamente de una hora dos horas y se quedan atraídos por la ciudad por los emblemas por cómo es santiago y deciden volver además hemos mejorado gracias a la alcaldía de santiago el sistema de limpieza de higiene la cultura se ha visto como han explotado el arte en lugares vacías en paredes limpias o sea en paredes que no decían nada ahora hablan de la historia de nuestro país eso es cierto me decía tú me decías tú que el la conciano el turismo viene por puerto plata parte de el turista no es que viene por puerto plata es que hemos aprovechado la situación que se está viviendo hoy en día en puerto plata con el nuevo puerto de amberco donde esos cruceristas hacen un recorrido vienen a la ciudad una hora dos horas y se quedan encantados por eso le proporcionan usted de transporte allá o que el crucero no 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 el crucero le vende unos paquetes a esos cruceristas le dicen por ejemplo la gran mayoría de personas ven es al centro león ellos tienen un convenio directamente donde ellos van al centro león almuerzan allá y aprovechan el recorrido y cruzan por el área monumental entre otros y ven el monlo que es el monumento de la restauración y te voy a decir algo son grupos grandes sí yo estoy viendo grupos de 10 15 personas por ejemplo en la actualidad están viniendo muchos turcos que hacen recorrido y quién diría que un turco viene aquí sí eso te iba a decir ahora turco aquí en la ciudad la pueden ver en la calle del sol a la oficina se ha acercado rusos que han pedido referencia por ejemplo nosotros hacemos un trabajo de dar un soporte por ejemplo si va un turista nosotros le proporcionamos un mapa de la ciudad le enseñamos los puntos turísticos etcétera y le indicamos señor estoy aquí con la licenciada licenciada por parte de eso eres abogado no si abogado o sea es para que ustedes vean que la juventud aquí en nuestro país está escalando y está posicionándose en lugares cimeros aquí en lo que es direcciones espero verte un día en ministerio porque yo me acerqué a ella porque me llamó mucho la atención porque cuando me la presentaron en una actividad que estuve de atendiendo una invitación en el bar del teatro de nuestra querida brenda sánchez brenda sánchez ahí tuve la oportunidad de conocer isabel y todo el mundo coincidió que me dijo ella es la encargada de turismo pero está fuera de liga está haciendo maravilla o maravillas yo habla muy así muy yo soy muy yo aquí en el cibao entonces turco me chocó y que de otras nacionalidades se dan cita aquí en santiago de los caballeros chinos ahora con la nueva con la visita que hizo y que hizo su trabajo por allá parte del ministro estuvo visitando con el presidente danilo medina y una comisión donde presentaron la lo que es la nueva autopista autopista la carretera turística que va a conectar puerto plata con santiago que va a cortar ese recorrido y si ponen el tren y si ponen el tren imagínate tú eso va a ser un palo claro eso va a ser un palo en sí y todo ese tipo de trabajos y además el ministerio trabaja con una cadena de promoción nacional e internacional ok estamos posicionados en las principales ferias turísticas del mundo por ejemplo en la hace hace menos de dos semanas era la fitura en españa en el cual adivine cual fue el más calado o sea de los stands el que recibió la premiación de los más resaltados no nos fuimos nosotros en este caso fue jamao y quien diría que en españa se reconoce a jamao a jamao jamao al norte como vamos a la gente a lo que es jamao a los que no saben lo que es jamao donde está jamao a veces me olvido de esta jamao pero me suena hay que dar una visita porque por ejemplo en jamao están desarrollando un proyecto ecoturístico donde las mismas comunidades también se involucran en esto ya el viernes estaba participando de una reunión que se trata con bueno se me pasa no te preocupes bueno con ahorita la encontramos si ahorita me refresco y le digo donde se hablaron del turismo comunitario donde se de la yaica ya recordé que tenemos una asociación con la yaica donde explotan esas personas que viven dentro de esas comunidades y lo convierten en emprendedores allá es atractivo turístico natural virgen se vende como si fuera algo guau y jamaica digo jamao jamao donde queda jamao jamao queda en las aproximaciones de aquí del se acerca de aquí de santiago de los caballeros no es tan cerca de santiago pero queda directamente en el norte de la parte del cibao y hay facilidades para ir a jamao claro que si tenemos la carretera asfaltada los lugares son sumamente seguros están supervisados por el ministerio de turismo y la comida y la comida excelente acabamos ya claro y tú más o menos sabes qué tipo de comida fue la que acabó por allá hay de jamao la la típica cuál es la típica el con con el agua no me diga y fuimos todos fuimos ganó el primer lugar ganó el primer lugar en la feria fitur de uno de los principales atractivos turísticos ecoturísticos de allá y quien dirá en españa que jamao gane ya no puede ver la potencialización que hacen este tipo de ferias y convenciones para atraer a los diferentes turistas de los diferentes lugares señores esto es el relo grisante y yo soy el relo grisante estoy aquí con isabel pero isabel es decirle a isabel rosario es una estrella porque ella saborea y es donde yo quiero las tienen hincapié cuando usted lo nombre a un lado gócelo saborearlo no verdad mi amor claro que tiene que saborearse porque si usted no saborea el trabajo donde usted está no le va a sacar ningún tipo de provecho pero veo que tú vives eso te gusta eso sí me siento atraída es que yo amo mi país a mí me encanta mi ciudad te salió como del de las entrañas mismas tú amas tu país yo amo mi país para mí la república dominicana no necesita nada más aquí tenemos un excelente clima tenemos una gran historia somos el primero de américa en muchas cosas cierto que tenemos una cultura tenemos que vender por ejemplo aquí en santiago no hay playa pero ahora en estos nuevos tiempos estamos viviendo que el turista no sólo ve sino disfruta es cierto que quiere experimentar es un turista de experiencia que quiere ir a la catedral santiago apóstol ver en los cuadros quiere disfrutar la ciudad probar la comida la esencia que tiene no no y las montañas aquí es espectacular y por ejemplo qué mejor que esa joma es un monstruo usted me debe tiene que llevar esa joma yo no me acuerdo vamos a hacer un turismo y mira que yo cante muchas fiestas patronales allí lo mismo que hay que en la cómo se llama esto en la le voy a que valga la 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 publicidad altavista en jarabacoa es una preciosidad jarabacoa constanza y estas inversiones también la montaña como le llaman los empresarios por ejemplo quién diría que un restaurante de esa categoría iba a estar en una montaña escondido y dónde está y exacto y por ejemplo en el trayecto tuve que quién se le ocurrió una idea así ese es el tipo de iniciativas que hacen que el turista quiera experimentar que los pueblos y se impulsen y exploten otra cosita y saber algo muy importante el tipo de trabajo que ustedes tienen así para ir con todo digo es muy importante el turismo interno yo siempre he criticado el turismo interno a pesar de que ya últimamente pero lo están explotando más en navidad digo en semana santa no ustedes porque no tiene que ver con ustedes yo digo de la parte de aquí pero antes de tenemos que cumplir con los compromisos como se dice en el algo popular pero yo les siempre digo que son mis amigos y favorecedores ok así que esa respuesta me la va a dar tan pronto regresemos está sintiendo cómoda si cualquier cosa me puede dar la orejita señores mi querido cristian mi director de amabilidad ponche en breve volvemos disfruta usted y y y y y y y y y